Si la primera vez que me corto el pelo si me lo dejo bien, el taper siempre me lo deja bien, el line up también, derecho, y también le digo a muchos amigos que vengan aquí a cortarse el pelo. Oh, I love this place. I've been coming to this place since the longest, four to five years here. This is my home. It's another place I could call this shop. Tengo tiempo conociendo amados y tienen buen servicio. Es un lugar me gusta porque está aquí en Los Ángeles, en e-commerce. La calidad no hay como otra aquí. Bueno, pues casi no me habla, a mí es muy callado el cuate. Pero está bien, has visto los cortes que hace, los hace muy chidos. Y sí, también cuando te habla, te habla bien, es muy amable. Que se vengan a cortar el pelo aquí y tengan un buen tiempo. ¡Suscríbete al canal!